Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo. Voy a vaciar esto, voy a hacer balas y nos vamos al metro. ¿Cuántas tuberías tenemos en casa, Star? Acabo de traer yo 5 o 6. Hay 9 ahora mismo. Vale, bueno, todavía recicla esta. Aquí quiero sacar muchas ggrash. Quiero comprar un motopico y un minicostero para volver y una tarjeta azul. ¿Dónde estás, Guille? Aquí en la ruleta. No te gastes, le creas que te mato. No, no, estoy viendo los números que están saliendo. ¿Están subiendo la casa? Sí, sí, sí. Pues hay que tener cuidado porque ahora voy con todo, tío. Cuando estéis a punto de llegar, me avisáis y abro arriba y los intento matar. Vale, estamos ya casi, mira por dónde vamos. 15 segundos, bro. No puedo salir, ¿eh? No, vais a llegar. O sea, hay peña afuera, encima de los externals, con balas verdes de... Con compuesto. Y con balas verdes, y con balas verdes de escopeta. Con balas verdes. Yo me estoy curando, bro. Ha ido en el techo, por lo menos. Le voy a intentar meter desde aquí. Toma, Guille. Cuando yo te diga, abre arriba, ¿vale? Muertos de arriba. Buah, vaya mocha, me ha pegado. Bro, he dejado las balas, no tengo balas. Tenéis uno detrás del armario. Solo me queda una bala. Ahí enfrente, en el armario de Ne. En el armario de Ne. Voy para allá, dejo el mini aquí, bro. Vale, le veo, le veo. Está en la roca, está en la roca, bro. Solo tengo una bala, ¿eh? En 10, en 10, otro en la roca de 350N. O sea, 350N. Se va corriendo. Tengo a alguien cerca. No me quedan balas. Dos balas. El tío atrás mirándote. No me quedan balas, ¿eh? Me pusean. Voy para ti. Bro, el de abajo no falla una, bro. No, le estoy dando yo a ver. El de abajo no falla una, bro. Lo veo. 3'20. Huyendo. Muerto uno. Hay que reconstruir la escalera, tío. Vale, ahora lo hacemos. Me dejad que no tengamos ahora los de subir. Así no pueden subir. A por el mini. Me voy andando yo para la base. Pues súbeme yo. Súbeme ahora a la base. He partido las piernas, loco. 3'10. 3'10. 3'10. 3'10. 4'10. Mué, chas uno. Mué, chas uno. Buah. Nos van a robar el mini, bro. Mué, chas otro. Ya guardas todo, bro. Yo también ya guardas, hermano. Subimos rápidamente. Quiero guardar todo y yo me quedo abajo con... Con la escopeta, tío. A ver qué son, tío. Hay que hacer algo para guardar el mini, bro. Después, siguiente misión, tarjeta y Petro. Sí. Me matan. ¿Y eso? Lleva dos. Sal, sal, sal. Muerto. Muerto. No sé si hay más, ¿eh? Estoy saliendo arriba. Ah, pero arriba no... Ah, sí. Sí, hay uno más, ¿no? No. No, no. Te ha escupido el que estaba tirado. Yo le he escupido, ¿eh? Voy a ir poniendo estos armarios, ¿eh? Porque no van a dejar de molestar, bro. Muerto. Tengo tarjeta verde. No sé. Eso han dicho. O le metes tú o le meto yo. Teníamos antes, ¿no? Verde, bro. Vamos a sacar la tarjeta de una. Y se viene Petro. Ah, vino. Eso no es cosa mía, ¿eh? Vino el 16, pues. Te tengo ahora... Mira, un tío casi. Lleva una. Dos. Yo le doy dos. Son dos o tres. Lleva una. Otra muerto. Rematado. Lleva tres. No sé si lo he tirado, ¿eh? No, no. Está aquí atrás, está aquí atrás. Lleva tres. Está por detrás, está por detrás, está por detrás. Muerto. ¿Vale? Dios. Se ha escapado uno, ¿eh? Se ha escapado uno. No, eh, bueno. Sí, eran tres. ¡Hola! Dios. Oh, oh. Full madera, bro. Vale. ¿Tenéis dos bodies ustedes? Sí. Falta uno. Ah, pues yo tengo el tercero, pues yo tengo el tercero. Nice. Qué grande, bro. ¿Qué? Se le ha caído el arma por detrás. Qué buenos somos. Pero se le ha caído, se le ha tenido que caer el arma por aquí, tío. Ah, mira, un rebote. A este se le ha caído una venda. Sí, este llevaba rebote también, el otro. ¿El inventario de madera? No, no, vamos de una dentro a la recicladora. Vale, es posible que esté hecho, ¿eh? ¿O no? ¿Tío, qué? Posible. No. Yo creo que está hecho. No. Tenemos tarjetita. Pero si lo habéis abierto vosotros, ¿cómo va a estar hecho? Sí, pero a veces igualmente te metes dentro y está hecho, tío. Voy a reciclar dentro, ¿vale? ¿Por qué tanta radiación, tío? 400 de escruas casi. Amigo mío, let's go to the petro. Come to the petro. Le grand petro. ¿Por qué? Torreta Necesitamos Una pistola automática Mira la Vincan Le vean Sacher y Vincan Tenemos, pero aquí va a salir la explosiva I guess Súbete tú aquí Y me subo yo en grúa Ya sabes Ponte en una esquina Agréalo Dispárale y ponte en una esquina Sí, sí, me estoy curando Que me han dejado a 40 Vale Ya, vete a la derecha Y vuelve a la izquierda Vete a la derecha Nada, se te colocan Tú ponte en la izquierda Y ahora se te pega, bro Vale, pégate ahí Ahí vienen Ahí vienen todos Ya está Listo Ya está ahí Te quedan ahora ahí por la derecha Dos Vale, ahora los llama Y te los traes para acá Sí, sí Ahí viene otro Cargo Viene otro por ahí Dale Vale, ya está Vale, queda otro Viene, viene el otro Claro, lo tienes ahí abajo Lo mato Tienen que quedar más, eh Ahí he matado poco Sí, sí, sí Vale, quédate tú ahí arriba Pues me vaya a bajar alguno Uff Nos puede meter un susto, loco Explosiva ¿Qué te he dicho? Nice ¿Y eso? Más explosiva Jeringas por una boda Pues yo necesito eso Jeringas por una boda Jeringas Vale, pues bájate Y lútea ya si quieres Más jeringas Yo muy bien Bueno Mira si puedes Estaquear basura electrónica, bro Mira, ven para acá Te tiro a compo Estaquea Hay un globo Que no sé si está viendo para acá, bro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Del torcho ya, bro ¡Ah! ¡Bro! 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 Tú, 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 tú Que me has reventado Bro, que me ha puesto todo fino Con el revólver, hermano ¿Eh? Me ha puesto todo fino Con el revólver, bro Y estoy por decirte Que te vayas con todo, ¿eh? Bro, que no fallas, ¿eh? Van con semi y todo, ¿eh? Vienen Hemos echado uno muerto Me matan, me matan, me matan He matado uno, creo Sí, uno muerto Uno se ha partido las piernas Sí Han caído varios, ¿eh, bro? Eran tres Eran tres Están vivos, Guille Vete, vete, vete con todo, Guille Vete Bro, tengo MP5 Vete, por eso, vete Vete Yo creo que uno se ha matado, ¿eh? Se ha partido las piernas Y va tocado Me voy Uno lo tiene subiendo ya Por la escalera del medio, bro Vale La escalera del medio ya No, le hemos echado muerto Voy una vuelta Vuelve Bro, yo creo que el que se ha partido Y las piernas ha muerto, bro Ah, míralo, míralo Está muerto, bro Está muerto, ¿verdad? Está Motopico Sí, sí, sí Motopico Está muerto, ¿no? Vale, voy Voy No lo voy a poder lootear Hasta Yo puedo Yo puedo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bro, bro Cuando venían Cuando venían Qué cáscara me ha pegado No falleamos nada A mí también, bro Me estaban reventando, literal Acá Explosivo Necesito que lootees, ¿vale? Necesito que lootees Básicamente Básicamente Nada Nada Dios, qué bien lo hemos hecho ahí, tío A mí me ha puesto fino Le meto todo el logo Y me llevo este pantalón Que la ropa buena, tío En cuanto respanela Petro Vamos otra vez, ¿eh? Vamos a levantar la base Mientras que sale la Petro Cuando sale la Petro Vamos a la Petro Mientras vamos quemando azufre Y en un ratito Metemos un buen rey ¿No, chavales? Que hay una casa ahí De los turcos De esta tarde Que me reí de ellos Les vamos a una visita Sube, sube De alguna, bro Te amarelan ¿Sube o te amarelan? ¿Qué? No Dios mío Me han puesto fino A los dos Hay una airdro Ahí arriba, tú ¿Eh? Sí, pero a lo mejor No tiene nada ¿Querés para darme algo de cura? Tengo seis jeringa ¿Y tú? Nada, cero Madre mía Que has liado, bro Follado, ¿eh? Ball, Guille C4 Píllalo, bro Píllalo Que te dejas ahí En el suelo Y todo eso Agrega lo, Guille Quédate ahí Algunos que otros Se ha ido para allá Pero bueno Pum, 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 pum ¿Mata ahí a todos? No Algunos sonidos Pero lutas jeringa, bro Que no tenía Uno muerto, bro Los dos muertos Y se cerró el mini Hermano Ese, bro Ese, bro Ese, barca 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 Lleva hit, otro Ya me va a partir el bol Hasta, bro No dispare Tengo dos full Creo que ha muerto uno, bro Full HQ, bro Aka Voy para arriba, bro El otro hay que buscarlo, ¿eh? Aquí está el otro Aka Dos sextas de bala Full HQ Hermanito Tírale Aquí, aquí Debajo el heli Y el mini ahí Let's go ¿Dónde este? Vale, están ahí, ¿eh? Son tres o cuatro Cuidado Cuidado Mucha Uno, ¿eh? Tírame a balaguille De acá ¿Eh? Tírame a balas de acá Creo que están baileando Para que se suba alguien buzo, Guille, ¿eh? Sí, seguro Vete, vete ¿Has pillado las balas? ¿Cuántas tienes? ¿Tienes? ¿Tienes más? Tienes más, tengo ochenta Toma Vete, yo creo que se nos ha subido alguien ya, ¿eh? Mira, ya te ha ido con un Aka Con el azul Y con... Y con... Un mini Ya es worthy Aunque yo muera es worthy C4 Un C4 Ah, vale, el C4 Ya es worthy, bro Vale, se ha subido Uno muerto Bro, se ha venido con un buzo pelado Bro, que ha venido con un buzo pelado Sin nada Sin nada Pues ya sí que me creo que tenga alguien por aquí, ¿eh? Voy para arriba y nos vamos ¿Has lute a la caja? Sí Vete de una derecha Mira, mira, mira Que me... What the fuck, hermano Que no se ven Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos